La política se olvidó de la gente y la convirtió en una propaganda. Cuando nosotros armamos el partido, lo que empezamos a notar es que la gente se afiliaba al partido, que es increíble, porque si es que hace la gente afiliando, es un partido político. Y mucha gente tenía ganas de aportar de otro modo. ¿Sabes qué es lo que hacemos en el partido? Sobre todo, damos talleres de oficio. Capacitación. Claro, porque la creencia más importante es que la política tiene que empezar a dar en vez de recibir. Y tenemos que intentar organizar las ganas de dar con aquellos que necesitan recibir. Le gusta copiarme. Bueno, mirá, ya hubo personas que me copiaron anteriormente. La CTP es una copia de una idea mía. Los paliativos no son medidas económicas. En todo caso son medidas organizativas barriales, comunales o políticas, precisamente. Después, vos hiciste una proyección. Dijiste que odiabas a los políticos y demás, y bla, 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 bla. Proyectás, en parte, un caudal de errores tuyos, que además quedaron expresados en vivo en tu modo de comunicación. Cuando vos conoces el pulso identitario de un barrio, conoces los problemas históricos económicos de ese barrio, que generalmente están ligados a los culturales y a los de producción. Siempre dentro del engranaje de un país histórico. Entonces, si vos no caminas la yeca, como se dice, los programas de capacitación tuyos están en el aire dentro de un país idílico. De vuelta, lo mismo, te caes del mapa real para hacer una preelaboración de otra ficción más. Las afiliaciones partidarias que dependan de capacitaciones parecen maniqueas, planteadas como vos las planteás. En cambio, las afiliaciones históricas a una propensión de organización socioeconómica, sociopolítica y sociocultural, son el viejo ejercicio ejemplar de que la organización vence al tiempo y que la organización resiste los embates de los cambios de gobierno. Si vos realmente estuvieras aplicando lo que decís en el sentido de realización verdadera, entonces tendrías soluciones sobre el estándar de vida promedio de cada barrio donde tenés afiliados. Lo cual, por lo que vos mismo narraste, no lo tenés ni lo desarrollaste. Así que, estás guitarreando, chamigo. Ofendete si querés, pero yo te recomiendo que no te ofendas porque es un debate.